Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos aquí todos con Mari García, ya sabéis, todo es un pedazo de cocinero, un reafrechef. Bueno, Dani, ¿qué te parecía el mercado por medio de Marbella? Bueno, muy chulo, ¿no? Yo creo que además representa muy bien los focos y lo que ha sido la Marbella toda la vida. Que habiendo nacido aquí, mi abuela, mi madre, etcétera, etcétera, que seguro mi madre cuando venga lleva solo una pared blanca con la almacena azul y por eso daría todo. Y bueno, que vaya muy bien, porque desde luego el trabajo se ha hecho ya, ¿no? La parte de diseño, etcétera, está súper bien. Oye, pues muchísimas gracias, Dani, por tu opinión. Gracias a vosotros. Bueno, señores, te di haciendo muchos ruidos. Gracias, Dani. Gracias, Dani.